¡Buenos días, amigas y amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a nuestro programa Los Astros con Sugei. Y el día de hoy amanecí pues muy pero muy contenta, me imagino como la mayoría del país porque ayer ganó el Perú, ganó nuestra selección y ya estamos pues a un paso de Qatar 2022 rumbo al repechaje. Y precisamente el día de ayer acá lo vimos, ¿no? Chequeamos acá con nuestro invitado Miguel Sebasco que nos invitó gentilmente acá y dijimos pues que el Perú ganaría este partido. Y así fue. No sé si por acá tienen el extracto de esa pequeña de la entrevista donde estábamos hablando de que íbamos a ganar a Paraguay. A ver por acá, a ver que se lo dejen, ¿está? Sí, me dicen que sí. Van en busca de la clasificación. Y lo que me indica acá es de que yo veo de que sí, sí vamos a ganar de pronto en un partido lleno de emoción, de nervios. También por parte de los chicos que están ahí en la selección, ellos son los que tienen la mayor presión. Pero considero que sí vamos a ganar, aunque les digo desde ya una cosa, Paraguay nos va a dar duramente guerra. Y ahí está, como han podido ver nuestros amigos, que nosotros acá pues dábamos la primicia, el tarot. Nos estaba diciendo de que sí íbamos a ganar, estábamos todavía en carrera, ¿no? Algunos estaban un poco tristes por el último partido con Uruguay, pero ayer nuestros chicos demostraron fuerza, agarra, y estamos otra vez ahí sí o sí camino al mundial. Ah, yo me quedé hasta tarde, seguramente que todos ustedes se quedaron hasta tarde disfrutando de la alegría de poder ver nuevamente a nuestro país en el mundial. Qué emoción, ¿no? El profe Gareca definitivamente siempre, siempre está ahí también poniendo mucho énfasis con los chicos y bueno, todos los chicos también. Así que bueno, estoy muy contenta por eso, amigas y amigos. Pero bueno, ahora vamos a empezar con lo nuestro. Vamos a empezar con nuestro diccionario, con nuestro diccionario de sueños. Esto primero, chicas y chicos, apunten el diccionario de sueños. Nosotros pues siempre nos echamos a dormir y a veces tenemos sueños raros que no sabemos identificar y nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué sueño esto? ¿Qué significará? ¿Será importante o será una cosa a la que no debo de tomarle atención? Les recuerdo que los sueños definitivamente siempre son mensajes que vienen, que vienen sutilmente para nosotros. Son como la conexión que tenemos con el universo para darnos a entender que debemos de tomar atención en ciertos temas o que nos van a venir cosas buenas. Por ejemplo, ¿qué es soñar con fuego? Me decía una, 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 una chica, una clienta me decía, suje, ¿qué he soñado con fuego? He soñado que el fuego estaba quemando mi casa y yo estaba afuera, lloraba desconsoladamente. Este es un sueño bastante fuerte, definitivamente el fuego es una energía transformadora, ¿no? Yo le explicaba, mira, si tú has soñado que el fuego estaba quemando tu casa, definitivamente pues va a haber una etapa de transformación muy fuerte en tu vida, ¿no? Una etapa queda atrás y otra empieza en todos los sentidos, ¿no? En esa zona en la que tú te sentías estable, segura, pues el universo te está diciendo de que ya no va más y de que viene un cambio radical. El soñar con fuego siempre nos habla de ello, de la transformación, de la transmutación de una situación. Por ejemplo, en el tema que tiene que ver con, con el amor, si estoy con una pareja y sueño que, que se queman las cosas, ahí pues definitivamente voy a terminar. Pero, ¿qué cosa pasa si yo sueño con un fuego bonito, no? Con un fuego que no se está incendiando nada, sino una llama bonita, azulita. Eso significa de que vienen buenas etapas para nosotros, que vienen cambios positivos, que nos van a traer dinero, que nos van a traer también prosperidad en, en el ámbito amoroso, en el ámbito económico. Entonces, hay que saber, por eso, identificar nuestros sueños porque nos están avisando de situaciones que se van a presentar, ¿no? Y por ahí, ah, les quería también invitar, chicas y chicos, a que escriban al WhatsApp para que yo pueda contestar sus preguntas. Por acá abajo está el número del WhatsApp, que es el nueve treinta y tres, a ver, perdón, nueve tres tres cuatro veintidós nueve tres siete. Están abiertas, amigas y amigos, las líneas de WhatsApp para que puedan hacer sus preguntas y yo acá se las responderé en vivo, ¿ok? Así que los invito a escribir. Bueno, vamos con el, el segundo sueño, abejas, ¿no? Este es un sueño que a veces ocurre, sueño de pronto que vienen las abejas y me empiezan a atacar. ¿Qué está pasando? ¿Es malo este sueño? ¿Qué está pasando si estamos soñando con abejas que nos vienen a a picar, a atacar? Pues no, contrariamente a lo que las personas piensan, el soñar con abejas es muy positivo. Sí, es muy bueno, amigas y amigos. Nos habla de la llegada de nuevas oportunidades, de un nuevo amor. Si están buscando una nueva pareja, pues definitivamente las abejas nos dicen, ya llegó tu momento, va a llegar esa persona que has estado esperando. La llegada de una llamada telefónica con ese dinerito que de pronto, pues estábamos esperando. Las abejas siempre se caracterizan por ser trabajadoras, laboriosas, ¿no? Entonces, el sueño, el sueño de abejas es, pues viene una oportunidad para ti a nivel de trabajo muy buena. Viene un nuevo amor positivo. Se te abren las oportunidades. Eso es muy, pero muy bueno, amigas y amigos. Y ya me están diciendo de que están escribiendo a las líneas de WhatsApp. Así que vamos a empezar a contestar rápidamente. A ver, a ver, Marco me dice que es el signo de Capricornio, me escribe desde Jesús María, y él quiere saber si Carmen está pensando en él. Hoy vamos a ver, Marco, si es que Carmen está pensando en ti, si ella realmente tiene sentimientos por ti. La gente está muy movida por los temas del amor, hoy en día por los temas también del trabajo, la economía. Bueno, mañana, mañana se va a hacer la luna en la constelación, una luna nueva. Vamos a tener amigas y amigos en la constelación de Aries, pero vamos a desarrollar eso más a profundidad. Esta luna es muy importante para el tema de las emociones. Vamos a responderle a Marcos. Marcos, vamos a ver si Carmen me dijo, está pensando en él. Bueno, Marcos, yo considero de que Carmen es una chica bastante seria, bastante, digamos, es poco comunicativa. Me dice acá, las cartas, tú como que eres más suelto, más expansivo, expresivo, te acercas a ella, pero ella está como que te observa, ¿sabes? Te observa, te analiza. A veces es como que un poquito severa en la forma como ella, digamos, analiza tus actitudes hacia ella. Si tú quieres llamarle la atención realmente a ella, tienes que mostrarte un poquito como que más serio, porque ella como que dice, ay, yo lo veo, pero Marco a veces, no sé, a veces me parece que quiere una cosa y otras veces otra. Lo veo medio inestable. Entonces, tienes que mostrarte un poquito más serio. Yo considero que en un promedio de 10 días, ella te va a dar una oportunidad de pronto para que ustedes salgan, para que las cosas entre ambos sea más simpática. Tienes que mostrarte seguro, Marcos, tú eres un chico conquistador al 100%. Ella le agradas, pero muéstrate un poquito más serio con ella. A ver, vamos a ver otro mensaje de WhatsApp. Recuerden, amigas y amigos, de que pueden mandar sus preguntas al WhatsApp en este momento que se le va a estar contestando en vivo. El número es el 933-422-937. Escriban, escriban sus mensajes para contestarlos en vivo. A ver, vamos a ver acá alguien más que nos ha escrito. Sara me dice que es el 20 de enero del 76. Quiere saber sobre su economía. Vamos a ver acá, Sara. Ahí es el 20 de enero. A ver. A ver, a ver. ¿Qué es lo que le viene a Sara? Bueno, Sara, yo considero de que en tu economía, me he quedado un poco ronca, ¿saben? He gritado ayer con tanta emoción, arriba Perú, arriba Perú, me he quedado un poco ronca. Pues bien, vamos a continuar. Sara, me dice de que en tu economía, pues, las cosas están un poco lentas. Hay deudas que tú estás teniendo en este momento que te preocupan. Estás muy pensativa. Sin embargo, considero de que las vas a resolver y va a empezar una nueva etapa para ti. En junio, las cosas van a mejorar para ti, inclusive también en el tema de trabajo. Así que ya, ahorita junio está muy cerquita, Sara, a tener un poco de paciencia. Me dice acá mi productora, sujeis, no te olvides del horóscopo. Y bueno, vamos con el horóscopo, amigas y amigos. A ver, vamos a desarrollar el horóscopo. Justamente quería comentarle un poco acerca de las piedras. Por ejemplo, el signo de Aries. ¿Qué piedra me estaban diciendo debo de usar para poder atraer toda la buena vibra? La buena energía hacia mi persona, me decían los arianos. Pues, pueden utilizar la amatista. Y el metal, el metal de Aries es el acero, amigos y amigas. ¿Qué le viene a Aries en este día? Aries, estás muy cansado, muy agotado, definitivamente. Empiezas la mañana así, ya como más o menos al mediodía, las cosas empiezan a cambiar. Te veo, veo acá de que si estás esperando o viendo temas que tienen que ver con dinero, para ti el día de hoy Aries va a ser muy, pero muy bueno definitivamente. ¿Cuál es tu número? Es el número siete. Todos esos proyectos Aries que tienes en mente, que has estado de pronto pensando, estas cositas de acá, ¿será que puedo empezarlas a caminar? Aterrízalas y te diría de que ya es el momento de que empieces a andar, a echar a andar ese proyecto Aries. Es un muy buen día para ti. Mis amigos de Tauro, bueno, la piedra de Tauro es la esmeralda. Ciertamente que la esmeralda es cara, pero el lápiz lazuli también es una piedra muy buena para mis amigos de Tauro. Para que puedan usarla, traer buena energía, precisamente ahora la gente de Tauro tiene aurano ahí, ¿no? Y entonces puede ser que estén sintiendo caramba, a veces mareos, siento también que quiero cambiar mi forma, cómo obtengo mis recursos, ¿no? Pero va de pronto en contra de cómo yo siempre he preconcebido la forma de obtenerlos. Tal vez siempre he querido un trabajo estable, pero ahora me doy cuenta de que también me tengo que mover hacia conseguir trabajos adicionales. O ya no quiero estar estable. Ese es urano allí en tu signo, Tauro. Y bueno, la piedra de la gente de Urano es el bronce. ¿Cómo le va a ir a la gente de Tauro ahora? Bueno, Tauro, me dice aquí el tarot de que si en el amor las cosas habían estado algo estancadas para ti, pues este día, Tauro, se resuelven. No necesariamente por ti. Yo considero, según lo que me dice el tarot, que la otra persona va a poner de su parte para que esa relación de amor florezca. No habías estado saliendo de pronto con esta persona porque habías estado muy encerrado en tu tema de trabajo, totalmente concentrado para sacar producción, para que te vaya bien. Y tu pareja se había estado sintiendo solito, solita. Esta persona ha dicho, bueno, yo voy a ir, voy a mover a Tauro y hoy día te aduro que vas a pasar un día con mucho amor. No te encierres demasiado en tu trabajo porque tú tienes mucha tendencia a estresarte, agobiarte. Tauro, ¿cuál es el número de la suerte? Es el número uno y el número diez. Vamos a ver ahora al signo de cáncer. Cáncer, ¿qué te dice el tarot para ti el día de hoy? Acá me dicen en producción, yo soy cáncer, yo soy cáncer. Vamos a ver, cáncer, tú puedes utilizar la piedra agua marina para que te traiga buena energía, buena suerte. La gente de cáncer, pues, están ellos nominados por la luna y mañana la luna va a estar en la constelación de Aries. Se va a hacer una luna nueva ahí, al ladito del sol, al lado de Quirón. Así que mañana, bueno, pues, desde hoy, diría yo, porque los efectos de una luna empiezan desde días antes. Entonces, es posible de que estés un poquito movido a nivel emocional, cáncer, ¿no? Que estés, que de pronto se te presenten proyectos que tú digan, bueno, sí, voy a lanzarme a este proyecto. Pero son proyectos que en el camino te van a costar esfuerzo, te van a costar ciertas penitas, pero merecen la pena. Merecen la pena, cáncer. Así que no hay que tirar la toalla. Vamos a ver qué dice para ti. Las cartas, el tarot. Bueno, pues, definitivamente, cáncer, este es un día muy bueno. La rueda de la fortuna te acompaña. Mmm, positivo. Si estás esperando una llamada, llega para ti a traerte alegría. Se concretan tus proyectos, cáncer, de manera muy positiva. Viene, este es un día lleno de suerte, cargado de muchísima buena energía para ti, cáncer, en el que vas a poder concretar proyectos, pero al mismo tiempo planear proyectos para después, que van a salir positivos. Aprovecha la energía, cáncer. Ahora, ah, el número de la suerte, me están diciendo. No te olvides, me dicen por acá, mi número de la suerte, por Dios. Es el número cuatro, cáncer. Hoy es el número cuatro. Y tu piedra, tu piedra. Ah, bueno, ya te dije que es la aguamarina. Bueno, vamos a ver acá. La piedra de luna también es muy buena para la gente de cáncer, ¿ah? Vamos ahora con el signo de Géminis. A ver, Géminis, mis amigos, dominados por el inteligente Mercurio, que ya también está ahí en Aries, a tres grados o a dos grados, si mal no recuerdo. Ahí también está ahí. También va a estar mañana con la luna. Y o sea que hay que cuidar lo que uno dice, Géminis, ¿ah? Hay que cuidar porque de pronto terminas diciendo cosas, situaciones que de pronto no tienen nada que ver con las personas que están a tu alrededor en el momento, pero se activan tus dolores del pasado, ¿no? ¿Qué es lo que le viene a Géminis para el día de hoy? Ay, amigos y amigas de Géminis, este va a ser un día maravilloso definitivamente con la pareja. Qué cosa más bonita van a tener el día de hoy los geminianos. Tu relación de pareja va a estar muy bien. Eso es lo que más va a resaltar para ti el día de hoy, Géminis. Si tienes que llegar a algún acuerdo o alguna reunión con personas en el campo laboral o de negocios, recuerda utilizar esa habilidad tuya para convencer, ¿no? Es activa tu mercurio, tu manera de comunicarte, porque definitivamente el día de hoy puedes llegar a exitosas negociaciones, Géminis. Y definitivamente tu piedra es el topacio y ¿cuál es el metal? Bueno, el mármol es bueno para ti, amigo, amiga de Géminis. Y el número, el número, ajá, el número de la suerte es el número ocho, querido amigo geminiano. Y ya me dicen por acá, nos tenemos que ir a comerciales, ¿no? Pues bueno, no se desconecten en unos minutitos, regresamos con más. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... ¡Ya estamos tarde! ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para este nuevo primer día en Tailoy, encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. ¡Suscríbete al canal! Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. Abuela, cámbiese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te va a ser rica. Abuela, cómprate un Smart, un 4K. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido. Más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. Y aquí estamos de vuelta, amigas y amigos. En este segundo bloque con ustedes ahora, ahora, en Noticiero Astrológico, vamos a conversar sobre los sobrinísimos del presidente, ¿no? La justicia peruana, pues, dictó detención preliminar para ellos y desaparecieron. No están. Y Bruno Pacheco tampoco está. Desapareció el mismo día de la vacancia, cuando estaban ahí debatiendo en el pleno del congreso. Fueron a buscarlos a ellos y no había nadie. Estaban desaparecidos. ¿Dónde se fueron? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron? ¿Qué esconden? ¿Los encontrarán? ¿Qué pasará? Hoy lo veremos en Noticiero Astrológico. Pero vamos a continuar con los whatsapps de ustedes. Por favor, escriban al 933-422-937 para contestarles sus preguntas. Vamos por acá a contestar a unas personas que me han escrito. Me dice, el ver, el ver de 39 años, quiere saber cómo le va a ir en su trabajo. Por favor, cuando manden sus whatsapps, indíquenme su nombre, su signo y el lugar de donde me están escribiendo. Vamos a ver, el ver, quiere saber cómo le va a ir en su trabajo. Bueno, el ver, yo considero de que estás en un proceso de cambios. Has estado con muchos proyectos. Con muchos proyectos que de pronto todavía no se han concretado. Muy probablemente vas a dejar algunos de ellos ahí a un costado, pero viene un proceso de cambios para ti muy interesante. Y lo que veo es de que este mes de abril va a ser importantísimo para ti a nivel de lo que es la parte de trabajo. Se te concretan propuestas, situaciones en el trabajo que para ti te van a traer estabilidad. Muy bien con eso, Elber. Vamos a ver. Acá están escribiendo. A ver. Ya. Ya. Me dice Patricia que ella nació el veintitrés de abril del setenta y siete. Es una Tauro, efectivamente, en el primer decanato, me indica ella. Desea saber si sus hijos van a culminar sus carreras que han empezado. Me dice también el trabajo para su esposo, su salud. Y uno de mis hijos se encontrará un trabajo mucho mejor que el que ahora tiene. Vamos a ver, vamos a preguntar si los hijos de Patricia, ella es del, a ver, para que se ubique, del veintitrés de abril del setenta y siete. Vamos a ver si sus hijos van a terminar las carreras que han empezado. A ver, van a terminar los hijos de Patricia, las carreras que han empezado. Bueno, yo considero de que sí, tienes hijos buenísimos, Patricia, buenísimos chicos, muy comprometidos, diría yo. Ellos también están pensando en lo que han iniciado. Hay uno de ellos que está como que pensativo, pensativo si debe de continuar en la carrera que tiene o debe de optar por un cambio. Ok, pero me indica acá de que tus hijos van a terminar si las carreras y esto va a ser positivo. También me preguntabas si uno de ellos va a conseguir un mejor puesto del que tiene actualmente, ¿no? Uno mejorcito. Por ahí las cosas están un poco complicadas. Porque me indica acá el tarot de que tu hijo como que muy probablemente en donde él está trabajando no se siente a gusto, el ambiente debe de ser malo o tal vez la paga no es muy buena. Y efectivamente, él quiere un trabajo mejor, ¿no? Pero por el momento me indica el tarot de que esa opción está complicada. Hay como mucha competencia, mucha competencia, gente que ya tiene cartón, que ya tiene carrera y están como que copando los puestos, ¿no? Las posiciones que él quisiese. Él, por lo que tú me comentas, todavía no termina. Ahora, actualmente me sale que aún no Patricia. Pero, pero hay que mantener la esperanza porque yo considero de que para agosto, entre finales de julio y agosto, las cosas sí le van a mejorar en ese cambio de trabajo que él está buscando. ¿Ok? Recuerden, amigas y amigos, que para citas privadas, en donde ustedes puedan desarrollar todas sus preguntas, todas sus dudas, ¿no? Pueden llamarme al 992848247. Acá abajo aparecen los números de contacto para las citas privadas. ¿Ok? Vamos a seguir respondiendo. No me llamen, me están llamando por teléfono, amigas y amigos. Es para mandar sus mensajes de WhatsApp. Yo con gusto les contestaría en vivo, pero no puedo contestarles porque este es un programa que está en vivo. Escríbanme el mensajito por WhatsApp al 933422937 y yo acá les voy a responder. Vamos a ver aquí. A ver acá. ¿Me dice acá? Sí. Claudia del primero del ochenta, ella quiere saber qué le viene en el amor. Vamos a ver acá, Claudia, qué es lo que le viene en la parte del amor. ¿Qué nos dice acá? Ajá. Bueno, Claudia, yo considero de que hay una persona actualmente a tu lado a nivel sentimental. Y bueno, dice de que tú podrías sentir que estás pasando por un buen periodo para ti a nivel de lo que es la parte sentimental. Hay que tener en cuenta de que hay que manejar mucho el tema del diálogo, de la comunicación, Claudia, para que esta relación no se convierta en, digamos, en una relación pues que no va más allá. Yo veo acá de que tú como que quieres hacer prosperar esta relación, diría yo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se habla, expresa también qué es lo que quieres en esa relación, qué es lo que estás buscando. Es muy importante, ¿ok? Para que las cosas se puedan dar conforme a lo que tú deseas. A ver, vamos a ver acá. Jennifer, ella es de Scorpio, del diecinueve, dirá, del diecinueve de... Sí, parece que es del diecinueve de noviembre, ¿te aseguro? Ella me dice que es Scorpio. Quieres saber en el amor y en el trabajo. Vamos a ver, Jennifer, cómo te va a ir en el amor. Bueno, yo lo que veo acá, Jennifer, es de que tú estás pensando todavía en alguien del pasado. No has cerrado ese capítulo. Piensas muchísimo en esa persona. Te veo que a veces estás un poquito solita. Y hay alguien que está interesado en ti. Me dice acá, Jennifer, pero tú no le estás haciendo caso. Estás como quedándole la espalda a esa persona, ¿no? A veces estamos tan preocupados por lo que hemos dejado o por la persona que a lo mejor en ese momento nos interesa, que no está dando de sí hacia nosotros, que nos olvidamos de mirar que hay alguien más que nos está observando, que estaría súper contento de pronto de que le diésemos el buenos días, de que le diésemos una sonrisa. Y yo veo acá, Jennifer, de que eso es lo que está pasando, ¿ok? Considero de que el tarot indica que debes dejar el pasado atrás y avanzar. Avanzar porque para ti vienen muy buenas oportunidades a nivel sentimental. ¿Ok? Y en la parte del trabajo creo que también me dijo Jennifer, vamos a ver acá. Sí, en la parte del trabajo, ¿cómo le va a ir a Jennifer? Bueno, en la parte del trabajo vienen decisiones que vas a tener que tomar. Hay cambios importantes para ti, Jennifer, a nivel de trabajo. Cambios que se van a dar ya, que se van a concretar rápidamente en el mes de mayo. Y que van a tenerte más tranquila. El horóscopo, me dicen acá, el horóscopo, me vuelven a decir. Continuemos con el horóscopo, por favor. Vamos a ver a Leo. Nos toca Leo, amigas y amigos. A ver. El metal de Leo, bueno, Leo, pues no, es el color amarillo. A ellos les gusta mucho lo que brilla. Los Leo, el oro, amigos y amigas, para que te energices, para que traigas cosas positivas para ti, usa oro. Una cadenita de oro, un anillito, eso va a traerte muy buena energía. ¿Y cuál es la piedra para mis amigos de Leo? Pues hay varias, ¿ya? El ojo de tigre es muy bueno, sobre todo para poderle jalar la economía. Ok, el rubí también, pero yo entiendo que el rubí es caro, ¿no? Vamos a ver ahora qué les viene a mis amigos de Leo. Leo, inicias la mañana como que un poquito agobiado, sintiéndote que de pronto las cosas no están como tú querías. Tienes que cuidar tu estómago, Leo. Sin embargo, veo que con el transcurrir de la mañana, las cosas para ti empiezan a mejorar. Hay temas que tienen que ver con la parte emocional que te están incomodando, Leo. ¿Ya? Evalúa, evalúa con calma. No pierdas los papeles. Cálmate, tranquilízate, Leo. Leo, no te pelees con nadie y trata de sobrellevar un día positivo. El sol es el regente de Leo y ahora mismo está ahí en Aries, ¿no? Con toda esa energía de Marte, ¿no? Aries está regido por Marte, pero el sol está ahí, está al lado de Quirón. Y la luna está ahí entrando ya. Bueno, la luna ya está ahí. De hecho, mañana se va a hacer la luna nueva. Por eso es que precisamente la gente de Leo también está con las emociones muy movidas. Así que, amigas, amigos de Leo, a respirar profundo, a hacer algo de yoga o a salir a caminar, a correr. Piénsate bien las cosas antes de decirlas y hablarlas. Estás con muchas dudas, pero es mejor reflexionar antes de decir algo que puede herir a las personas de tu entorno. ¿Cuál es el número de la suerte para Leo? Es el número 7. Y en el trabajo me indica también, Leo, o en las ganancias económicas que estás algo insatisfecho. Las cosas no están saliendo como tú quieres ahí. Pero tranquilo, Leo, tranquilo. Tranquilo porque hoy es un buen día. A nivel de trabajo también, ¿para qué? Para que tú puedas llegar a tratos o empezar conversaciones que puedan traerte mejoras económicas en un futuro cercano. Virgo. Vamos con Virgo. Como ayer me dicen mis amigos de Virgo, me escribieron y me dijeron, caramba, sujeis, no has dicho nuestro signo. Y yo, Dios mío, discúlpenme, chicos y chicas de Virgo. Yo olvidé, sin darme cuenta, estaba tan emocionada con el partido. Pero acá estamos ya con Virgo para el día de hoy. A ver qué nos dice. ¿Qué le va a venir a la gente de Virgo en este día? Caramba, Virgo, este es un día que inicias tú con toda la fuerza, con toda la energía, la vitalidad para sacar adelante todos tus proyectos. Tienes documentos que poner al día, pues este es el día. Hay que poner situaciones también al día, poner las cosas en claro, en situaciones que no te estaban gustando. Hoy vas a encontrar la fortaleza, la energía, Virgo, para decirlas, para ponerlas en su lugar de manera correcta, de manera adecuada. Los caminos para ti, Virgo, se están abriendo positivamente. Las cosas marchan muy bien. Y para ti, Virgo, tu piedra es el topacio y tu metal es el mercurio. También puedes usar oro, cadenitas de oro, anillitos, aretitos. Pero sobre todo cuando queremos activar, chicas y chicos, la energía de nuestro planeta, de nuestro metal, debemos de hacer que el metal que corresponde a nuestro signo toque nuestra piel. ¿Para qué? Para poder activar esa energía, ¿no? Ya sea que sea en una cadenita que la podemos poner tocando nuestra piel o en un anillo, ¿ok? Eso es para todos los signos, para todos los signos, sin dudar. Y sigan escribiendo, amigas y amigos, al WhatsApp, al 933-422-937. Sigan mandando sus WhatsApps que acá se les va a responder en vivo. Muy bien, ahora vamos con Libra. Libra, ¿qué viene para ti en este día? Libra, los Libra, regido por Venus. Este es un signo que le gusta mucho, la armonía, bueno, la belleza, ¿no? Siempre me dicen, sujei, Libra está regida por Venus, ¿no? Entonces ahí es el amor, el amor, ¿no? Libra habla más de negociaciones, de tratos, ¿no? ¿Y cuál es la piedra de Libra? Pues es el diamante, a ellos les gusta la belleza, les gusta lo caro también, a los Libra. Sí, 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 les gusta lo caro. ¿Y cuál es el metal? Pues es el oro, es el cobre, es la plata. Bueno, sujei, no tengo para comprarme definitivamente un diamante. ¿Qué otra piedra puedo usar? Pues el coral, el ópalo, también es muy bueno para Libra. ¿Qué es lo que les viene a la gente de Libra para el día de hoy? Pues definitivamente este es un día muy positivo. Te veo que vas a estar en idas y venidas, salidas, ¿no? Temas que tengan que ver con el tema ya sea de trabajo, definitivamente. Efectivamente, avanzando en proyectos. Hay situaciones que todavía no se te van a concretar el día de hoy, Libra. Y eso te puede preocupar un poco, ¿no? Sobre todo si tienen que ver con la rama de la economía, ¿ok? Toma, bebe mucho líquido, te indicaría Libra, porque no lo estás haciendo. Para las chicas de Libra, ojo, chicas, que veo que aquí algunas están en periodo de fertilidad. A lo mejor algunas ya o quedan o me quedan embarazadas, veo yo acá. O de pronto van a estar hoy día definitivamente con la posibilidad de embarazarse. Cuidado, chicas, por acá. Bueno, si quieren agrandar la familia, perfecto, perfecto. Pero si todavía no, pues a cuidarse, amigas de Libra. ¿Y cuál es el número de la suerte? Pues es el 21 y el 3. Entonces, Scorpio, vamos a ver acá, Scorpio, ¿qué viene para ti en el día de hoy? A ver, Scorpio. Bueno, Scorpio, tú definitivamente siempre eres muy desconfiado. Estás guardando tus proyectos ahí bajo la manga. Acá veo de que el día de hoy esa actitud tuya va a servirte, va a servirte porque hay un proyectito por ahí que tú no se lo quieres contar a nadie, pero que es muy bueno y que va a ayudarte a que se te puedan abrir caminos y te caiga un muy buen dinero. Se te presentan oportunidades, Scorpio. Si has estado buscando también la oportunidad de que tú, ¿cómo se llama? Tengas una mejor propuesta de trabajo o que te eleven de puesto, pues esa noticia te puede llegar muy pronto, Scorpio. Muy, muy pronto. ¿Y cuál es? Bueno, la piedra de Scorpio es el topacio y pueden usar también la piedra imán. Esa piedra así, como una pirita así, para traerle el dinero, chicas y chicos. Cuidado, no rompan los celulares por acá. Se están cayendo acá las cosas. Los espíritus chocarreros. A ver, vamos a ver ahora. Bueno, sí, me dicen de que ya tenemos que ir a unos comerciales. Amigas y amigos, no se desconecten porque regresamos con Noticiero Astrológico. Así que los veo. ¡Ai de decoraciones! ¡Vive a la moda! Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. ¡Ai de decoraciones! Comunícate ahora mismo a el 980-898-677. Marca el número ahora mismo. ¡Ai de decoraciones! ¡Vive a la moda! Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... ¡Ya estamos tarde! ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día, en Tailoy, encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. ¡Regresa al cole con Tailoy! ¡Suscríbete al canal! Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. ¡Abuela! ¡Cámbia ese aparatazo! ¡Abuela! ¡Véndelo como un clásico y te hace rica! ¡Abuela! ¡Cómprate un Smart! ¡Un 4K! ¿Saben qué hice? ¡Me instalé televisión digital! Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido. ¡Más canales y gratis! En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. Regresamos amigas y amigos, estamos acá con ustedes nuevamente y ahora sí vamos a desarrollar el noticiero astrológico. Pues bueno, en estos días nuestro país ha estado muy conmocionado por las noticias en el campo de la política, ¿verdad? Pues definitivamente, primero fue el día lunes, el tema de la vacancia con el presidente, con el señor Castillo, que no prosperó. Ese mismo día, la justicia peruana dictó prisión preventiva para los sobrinos de él, del presidente, que es Fray Vásquez Castillo y Gianmarco Castillo. Fueron a la casa, a su casa, a la casa donde vive con sus padres, según indicaron, y bueno, no estaban, ¿no? Ellos habían tenido una propiedad alquilada en Jesús María, según vimos, y pues se habían desaparecido todos los papeles, todo, ¿no? Había, no estaban, no había. Pero, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Dónde están? ¿Qué ocurrió, no? ¿Qué es lo que nos dice ahora el tarot que ha ocurrido con ellos, no? ¿Dónde están? Porque esas preguntas me han estado llegando, me decían sujei. ¿Qué ha pasado? ¿Los van a encontrar? ¿No los van a encontrar? Caramba, ¿qué ocurrió acá? Seguramente que los querían para, para el tema de, de que la vacancia prospere y no los han podido hallar, ahí están escondiendo. Uy, la gente se hace un montón de ideas, tiene un montón de interrogantes en la cabeza, ¿no? Y definitivamente, con el tema, pues, de que no estén, de que hayan desaparecido, pues, la mente de nosotros los peruanos vuela más y la gente está mucho más inquieta ahora, ¿no? Entonces, le vamos a preguntar hoy al tarot, ¿qué es lo que pasa con esos chicos? Vamos a ir uno por uno. Los encontrarán, sobre todo, me, me indican por acá que Fray, ¿no? Fray Vázquez Castillo es, aparentemente, el sobrino con el que el presidente Castillo empezó, ¿no? Todas las negociaciones y después se sumó su otro sobrino que era Gianmarco Castillo. Pero el principal, al parecer, es Fray Vázquez Castillo, ¿no? ¿Qué ha pasado con este chico? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sobre todo, ¿dónde están? Bueno, definitivamente, ajá. Yo veo de que este chico ya está, me dice aquí a cartas, está en un lugar, a ver, a ver, a ver, a ver. Él está evaluando, él está muy atento a todas las noticias, está separado, ciertamente, sí, de su familia. Inclusive, considero yo de que no se comunica ni con su familia, o sea, ni con la mamá, ni nada por el estilo, ni tampoco con el presidente, ¿ok? Momentáneamente no lo veo que se comunica. Ahora, está este chico en un lugar cercano al campo, ajá. Así que ya saben, los que los quieren encontrar, yo lo veo en un lugar cercano al campo a este chico, ¿ok? Como en una especie de finca, una casa, ahí lo veo al chico. Y si es que lo van a llegar a agarrar, uy, aquí está bastante difícil, definitivamente, bastante difícil que por el momento lo lleguen a agarrar a este chico, es más, considero de que está viendo la oportunidad de poder irse, irse del país. Y no lo veo por avión, ojo con esto. Yo veo acá de que él, si sale del país, va a querer salir por tierra, por tierra, y así como un desconocido, ¿no? Como un desconocido fingiendo así. Eso es lo que veo. Actualmente, incluso considera de que no está recibiendo el apoyo que él hubiera esperado, ya, de parte del tío, definitivamente, hay situaciones de economía ahí, sí, está involucrado el chico, en situaciones de economía bastante complicadas, ya, que tienen que ver con temas de corrupción. Esta es una de las cosas por las que él también se va, me indica acá. Y está solo, está solo en esto, en estos momentos, muy apenado lo veo, pero sobre todo, muy preocupado, porque considera de que si lo agarran, sí, va a ir preso. Pero este chico, este chico está buscando escabuirse, veo yo acá, así, por tierra. ¿Lo van a lograr agarrar? A ver, ¿lo van a lograr agarrar a este chico? Ajá, ese chico se quiere ir, definitivamente. Y es ahorita, ahorita, él se va a querer ir ahorita, no más de cuatro días, ¿ah? Ajá. ¿Lo van a llegar a agarrar a este chico? Yo considero que sí, sí lo van a lograr agarrar, porque por más de que él, perdón, de que él se quiera ir así por tierra, como un desconocido, así como un mochilero, inclusive, pues yo veo acá de que ya hay gente buscándolo activamente, ¿no? Están tras sus pasos. Yo considero de que sí lo van a agarrar. Va a demorar un poquito, pero sí lo agarran. Y al otro chico, a Yanmarco Castillo, ¿está con este chico los dos están juntos? No los he visto, pero vamos a preguntarlo. ¿Los dos están juntos? Ajá. Ah, ya, uno es más joven que el otro, definitivamente. No están juntos. Definitivamente no están juntos, cada uno se ha ido por un lado, para que no atrapen a los dos al mismo tiempo. Debe ser esto. ¿Y este chico cómo está? Está bastante conmocionado. Pero, él sí se está comunicando con su familia, según veo yo acá. Y bueno, yo veo más a este chico, a Yanmarco Castillo. Lo veo, sí, que él se está comunicando con su familia. Veo yo acá de que él como que él mismo, en un momento determinado, veo yo acá, va a querer rendir su manifestación ante la justicia peruana. Hay temas que tienen que ver con dinero, definitivamente. Acá también, donde el chico está involucrado con negociaciones, contratos, con este tipo de temas, que el muchacho sabe dinero que les han pagado, veo yo acá. Ajá. También va a intentar irse, bueno, está, lo veo bastante angustiado, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer, está resguardado, pero este lo veo yo todavía por acá, por la capital, debe estar hospedado en algún lugar, por lo que me dice el tarot. Y Bruno Pacheco, ¿qué pasó con Bruno Pacheco? Nos dijo que iba a dar su manifestación, que se iba a sumar, a ser colaborador eficaz, igual que Karelin, total que al final no ha hecho nada este señor, se ha hecho el loco, lo han llamado dos veces, a la fiscalía tampoco ha aparecido, y ahora también está, no ha habido. También había para él una, una orden de captura ahí, desapareció. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se echó para atrás este señor, no? ¿Por qué? ¿Por qué se echó para atrás? Vamos a ver acá. Pues bien, realmente él se ha echado para atrás porque a él lo han puesto entre la espada y la pared, y ha tomado una decisión de poder definitivamente resguardarse. Lo que yo veo acá es de que, bueno, Karelin lo ha dejado mal también a este señor, pero adicionalmente a ello, él está, parece, ah, bueno, ok, dice de que le han prometido protección dentro del gobierno. Veo yo acá de que él sí ha hablado con el presidente y a él le han prometido protección. Está muy inestable, no sabe si creer, si esto va a pasar o no, pero le han prometido protección, le han mandado un mensaje y acá yo veo de que este señor, y no solamente le han prometido protección, le han prometido hasta que si cuando pasen las aguas y esté todo tranquilo, ¿no? Y lo hayan limpiado de todo, pues le pueden volver a dar trabajo. Y él por eso está muy callado, amigas y amigos. Vamos un chiquitín ahí con el tema de la farándula, un poquitito con el tema de la farándula. Estábamos viendo ayer con mucha pena que la relación de Bania, Bludao y Mario y Ribarren había llegado a su final, pues Bania muy triste, ha indicado de que tomó la difícil decisión de cortar con Mario, ¿no? Pero vamos a preguntar si es que ellos van a volver o no, porque entiendo que sean una pareja muy bonita, ¿no? Y seguro que sus seguidores están conmocionados con la noticia. Ajá, vamos a ver acá si es que ellos van a volver, porque me dicen su hey, volverán. Los fans me indican de Bania, tanto como de Mario, me dicen regresarán esta pareja o ya no lo hará. Bueno, yo considero de que esta es una relación que no está aún terminada, amigas y amigos, ¿no? Si bien es cierto, ella está decepcionada por ciertas situaciones que han surgido en la pareja, también es verdad de que van a conversar, ellos van a dialogar y ella le va a poner ciertas condiciones, ciertas condiciones para el retorno. Al parecer ella ya quiere establecer pues un vínculo más sólido en esa relación, ¿no? De pronto que a lo mejor pongan fecha de matrimonio. Yo veo acá de que sí va a haber reconciliación y lo vamos a saber y acá lo dijimos, recuerden que acá lo dijimos primero. Ahora vamos a ver el horóscopo, el horóscopo nos hemos quedado, Dios mío, me están apurando, nos hemos quedado, nos hemos quedado, Dios mío. En Sagitario, vamos hacia Sagitario, rápidamente, Sagitario, ¿qué es lo que viene para ti en este día, Sagitario? Hay oportunidades para ti que llegan, una etapa termina y otra empieza. Veo acá asociaciones interesantes para ti, Sagitario, analiza bien qué proyectos quieres tomar para ti. Tu número de la suerte, Sagitario, es el número siete, el avance está contigo para ti en este día. Y tu piedra, Sagitario, es la turquesa, utiliza plata. Capricornio, Capricornio, ¿qué viene para ti en este día, Capricornio? Reuniones, muchas reuniones, veo hoy día que te van a llamar, vas a estar a full llamadas, definitivamente, Capricornio. Pero vas a recibir una llamada muy importante en el día de hoy, Capricornio, que te va a generar una gran alegría y es a nivel de trabajo. Tu piedra es el Onis y puedes usar carboncito de piedra para traer las buenas energías para ti. Acuario, Acuario, vamos a ver acá, Acuario, ¿qué es lo que viene para ti el día de hoy? Acuario, este es un día muy positivo, lo empiezas también con muy buen pie. Recuerda, Acuario, de que tú tienes un maravilloso poder de comunicación con las personas, ¿no? Y hoy te va a servir, te va a servir muchísimo para que puedas concretar tus proyectos. No le andes contando a los demás qué es lo que piensas hacer. Sé cauto, Acuario. Tu número de la suerte es el número uno, Acuario. Vamos ahora con Pisces, con Pisces. A ver acá, tu piedra es la turquesa. Vamos a ver, Pisces. Vamos terminando ya rapidísimo. Ajá, Pisces, hoy recibes un dinero. Recibes un dinero importante que habías estado esperando, Pisces. Caramba, viene como un regalo del cielo. Pero muy bien, para que tú puedas invertir ese dinero, ya sea en un proyecto o en lo que tú deseas, pero que marca un nuevo inicio para ti, ya sea a nivel de trabajo, a nivel de proyectos que tengan que ver en casa o de estudios. Llega ese dinero, Pisces. Tu número de la suerte es el número tres, Pisces, y tu color es el rojo. Vamos a contestar rápidamente, me queda un poquito de tiempo para contestar. A ver, por aquí, un WhatsApp, a ver. A ver, Yasmín del treinta de marzo me indica que cómo le va a ir el tema de la salud de su niño de cuatro años. Está esperando un diagnóstico. A ver, vamos a ver. Acá, Yasmín, cómo le va a ir el tema de la salud de su niño. Bueno, cuatro añitos. El diagnóstico, yo te sugeriría que tengas mucha positividad, Yasmín, con respecto al diagnóstico de tu niño. Recuerda que Dios siempre está con nosotros. A veces las cosas se pueden presentar complicadas, pero son básicamente pruebas, ¿no?, que nos da el universo. De todas maneras, considero de que tu niño va a mejorar y que en un promedio de siete meses vas a salir del problema de salud que tienes con el pequeño. A ver, vamos a ver si nos da tiempo para contestar un WhatsApp, ¿sí? Sí, nos da tiempo, rapidísimo. Vamos a tratar de volar para contestar un WhatsApp, a ver. A ver, a ver, a ver. No, acá, a ver, a ver, a ver. Algún negocio me dice acá. Evelyn de Scorpio quiere saber cómo le va a ir en los estudios y si va a ingresar a la carrera que ella desea. ¿Nos vamos? A ver, vamos a ver. Evelyn de Scorpio, a ver. Evelyn de Scorpio va a ingresar a la carrera que ella desea y con esto ya nos vamos. Sí, Evelyn, vas a ingresar a la carrera que deseas. Y nos vamos, amigas y amigos, no da tiempo para más. Mañana jueves es el día de Jueves de los Infieles. Así que los espero. Vamos a hablar del amor. Mañana los espero. Gracias por hoy día. Bye, bye. Que les vaya bonito. Acá. Acá. Mari. Mari. Mari.